Los regatistas y todos aquellos que pasan largas temporadas en el mar se enfrentan a condiciones climáticas, ambientales, extremas que pueden tener efectos significativos tanto en la salud física como en la mental. Es importante entender y abordar estos desafíos de manera anticipada para tratar de mitigar sus impactos. En primer lugar, las condiciones climáticas en el mar pueden ser impredecibles y variar rápidamente. Los regatistas se enfrentan a vientos fuertes o las grandes temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Estas condiciones pueden resultar problemas físicos como la fatiga, la deshidratación y la exposición a elementos extremos. Es fundamental que los regatistas estén preparados para enfrentar estas condiciones adversas y cuenten con el equipo adecuado para protegerse de los elementos como ropa impermeable, gafas de sol, protección solar y sistemas de hidratación. Además, el confinamiento en un espacio reducido durante largos periodos de tiempo puede generar tensiones y desafíos psicológicos. El aislamiento social, la falta de privacidad, el estrés de la competición y la presión para cumplir con los objetivos puede afectar al bienestar mental de los regatistas. El aburrimiento, la ansiedad y la depresión son problemas comunes en estas situaciones. Por lo tanto, es importante brindar apoyo emocional y psicológico a los regatistas tanto antes como durante la competición. Esto puede incluir técnicas de manejo del estrés, terapia de grupo, comunicación regular con las familias y amigos y promover un ambiente de equipo positivo y solidario. Además de los aspectos físicos y mentales, también existen consideraciones médicas específicas para los regatistas. Los problemas médicos comunes incluyen lesiones musculares, heridas, quemaduras, enfermedades relacionadas con el agua y problemas gastrointestinales. Por lo tanto, es esencial contar con un equipo médico a bordo que esté capacitado para tratar estas condiciones y contar con los suministros y medicamentos necesarios. Si no lo hubiera a bordo, pues bien a través de la radio. En resumen, los regatistas y aquellos que pasan largas temporadas en alta mar se enfrentan a desafíos físicos y psicológicos únicos debido a las condiciones climáticas y ambientales extremas. Es crucial conocer estos desafíos de antemano y tomar medidas para abordarlos de manera efectiva. Esto implica preparación física, equipos adecuados, apoyo emocional y psicológico, así como la presencia de personal médico capacitado para tomar estas precauciones y se puede ayudar a minimizar los efectos negativos y promover la salud y el bienestar de los regatistas en estas condiciones desafiantes. Uno de los problemas a los que con frecuencia se ven expuestos quienes pasan tiempo en alta mar es el de la deshidratación, ya que no solo se vincula al calor o a la climatología. En ocasiones, por las propias condiciones de vida a bordo de los barcos o por sus hábitos adquiridos, la deshidratación es una constante independiente de si hace frío, calor, llueva, sople viento fuerte o no. La deshidratación es un problema común que afecta a aquellos que pasan tiempo en alta mar y su aparición no está exclusiva relacionada con el calor o con la climatología, aunque es más común asociar la deshidratación con altas temperaturas y clima seco. Hay varios factores adicionales que contribuyen a este problema en el entorno marítimo. En primer lugar, la exposición constante al sol y al viento puede aumentar la pérdida de líquidos a través de la transpiración y la evaporación, incluso en condiciones de frío. El viento puede provocar una rápida evaporación del sudor, lo que puede llevar a una deshidratación inadvertida. Además, el agua salada y la brisa marina también puede contribuir a la deshidratación, ya que el agua salada tiene un efecto diurético en el cuerpo y la brisa marina puede aumentar la pérdida de humedad en la piel. Además de los factores ambientales, los hábitos de vida a bordo de los barcos también pueden desempeñar un papel importante en la deshidratación. Por ejemplo, el consumo excesivo de bebidas con cafeína o alcohol pueden actuar como diuréticos, lo que lleva a una mayor pérdida de líquidos. Además, la falta de acceso constante a agua potable fresca y la falta de conciencia sobre la importancia de mantenerse hidratado puede contribuir a una hidratación insuficiente. Es fundamental que las personas que pasan tiempo en alta mar tomen medidas para prevenir la deshidratación. Algunas recomendaciones incluyen beber agua regularmente incluso si no se tiene sed. Establecer un horario para beber agua puede ayudar a asegurar una hidratación adecuada. Evitar o limitar el consumo de bebidas diuréticas como el café y el alcohol, ya que pueden aumentar la pérdida de líquidos. Protegerse del sol utilizando ropa adecuada, sombreros y protector solar para minimizar la pérdida de líquidos debido a la exposición directa del sol. Mantener un suministro adecuado de agua potable a bordo y garantizar una calidad y frescura. Concienciar la importancia de mantenerse hidratado es importante y educar a todos a bordo sobre los signos y síntomas de la deshidratación. Es importante tener en cuenta que la deshidratación puede tener efectos perjudiciales en el rendimiento físico y mental y puede dar lugar a problemas de salud muy graves. Por lo tanto, es esencial abordar este problema de manera proactiva y garantizar una hidratación adecuada en todo momento, independientemente de las condiciones climáticas a los hábitos de vida a bordo. El viento, sumado a la velocidad a la que se navega, provoca olas muy altas que mojan constantemente la embarcación. Esto implica que los regatistas deben navegar con trajes de agua que, aunque transpiran, contribuyen a la deshidratación. Otro factor crucial a tener en cuenta es el tipo de agua que se consume a bordo de los barcos de alta mar. Por lo general, se utiliza agua de mar que pasa por un proceso de potabilización y de deshidratación mediante máquinas especializadas, aunque este proceso es necesario para hacer que el agua de mar sea segura para el consumo. También tiene algunas implicaciones para la hidratación. La deshidratación del agua de mar implica la eliminación de sal y otros minerales, lo que puede afectar el sabor y las propiedades del líquido resultante. El agua deshidratada a menuda tiene un sabor ligeramente diferente y puede no ser tan agradable. Esta falta de gusto apetecible puede disminuir el incentivo para beber suficiente agua, lo que puede llevar a una hidratación insuficiente. Además, el agua deshidratada puede tener un efecto ligeramente diurético en el cuerpo debido a su falta de contenido mineral. Esto significa que el cuerpo puede perder líquidos más rápidamente después de consumir agua deshidratada, lo que puede aumentar el riesgo de deshidratación si no se compensa adecuadamente. Es muy importante tener en cuenta que la deshidratación también puede ocurrir en condiciones frías, aunque las personas tienden a asociar la deshidratación con climas cálidos. La falta de calor no reduce las necesidades de hidratación del cuerpo. De hecho, en las condiciones frías las personas pueden sentir menos sed y tener una menor percepción de la necesidad de beber agua. Esto puede llevar a una disminución en el consumo de líquidos a pesar de las necesidades de hidratación del cuerpo que sigan siendo las mismas. Para abordar estos desafíos es importante fomentar el consumo adecuado de agua a bordo. Algunas medidas que se pueden tomar incluyen mejorar el sabor de agua mediante el uso de filtros o aditivos naturales como limón o hierbas para hacerla más agradable y apetecible. Proporcionar opciones de bebidas alternativas como infusiones de hierbas, té o jugos naturales para aquellos que encuentren difícil beber agua desalinizada. Establecer recordatorios regulares para beber agua y mantener un horario de hidratación adecuado. Educar a los navegantes sobre la importancia de la hidratación incluso en condiciones frías y alentar el consumo regular de agua independientemente de la sed que se perciba. Considerar la posibilidad de contar con sistemas de filtración y purificación de agua a bordo para mejorar la calidad de agua y hacerlas más atractiva. Al abordar estos aspectos se puede ayudar a garantizar la hidratación adecuada incluso en entornos marítimos donde el agua consumida está desalinizada y el clima puede no favorecer la sensación de sed. Mantener un equilibrio adecuado de líquidos es esencial para el bienestar y el rendimiento tanto físico como mental durante las travesías en alta mar. Otro factor importante es la radiación solar. Es otro desafío que debe tenerse en cuenta al navegar en alta mar. La exposición provocada al sol puede tener efectos perjudiciales en la piel y en los ojos por lo que es crucial tomar medidas para protegerse adecuadamente. Las gafas de sol son un elemento esencial para proteger los ojos de los rayos UVA y UVB que pueden causar daño ocular a largo plazo como cataratas de generación macular. Al elegir gafas de sol es importante buscar aquellas que ofrezcan una protección UVA completa y que se ajusten correctamente para evitar que los rayos solares ingresen por los costados. Las lentes polarizadas también pueden ser beneficiosas para reducir el deslumbramiento y mejorar la visión en condiciones de luz intensa. Además, las gafas de sol, el uso de gorras o sombreros de ala ancha es fundamental para proteger el rostro, el cuero cabelludo y las orejas de la radiación solar directa. La gorra o sombrero proporcionado una sombra adicional y reduce la exposición de la piel a los rayos solares, especialmente en las áreas más sensibles como la frente y las mejillas. La aplicación regular de protector solar es otra medida esencial para combatir los efectos nocivos del sol en la piel. Es recomendable utilizar una crema solar de amplio espectro con un factor de protección solar adecuado para su tipo de piel y condiciones de exposición. Se debe aplicar generosamente y de manera uniforme en todas las áreas expuestas de la piel, incluyendo el cuello, los brazos y las piernas. Además, es importante volver a aplicar el protector solar cada dos horas y después de nadar o sudar. Es importante tener en cuenta que el mar actúa como un espejo, reflejando los rayos solares desde diferentes ángulos. Esto puede aumentar significativamente la exposición de la piel o a la radiación solar incluso en días nublados o frescos. Por lo tanto, es esencial tomar precauciones adicionales y no subestimar la necesidad de protección solar adecuada durante las actividades de alta mar. Además de las medidas de protección mencionadas anteriormente, también se recomienda buscar sombras cuando sea posible, especialmente durante las horas de pico de radiación solar. Usar ropa de protección como camisetas de manga larga, pantalones ligeros, también pueden ser útiles para proteger la piel del sol. En resumen, la radiación solar es un enemigo significativo al navegar en alta mar. La protección adecuada mediante el uso de gafas de sol, gorras, la aplicación de protector solar es esencial para prevenir el daño ocular y proteger la piel de los efectos nocivos del sol. Tomar medidas proactivas para protegerse del sol no sólo ayuda a evitar quemaduras solares y daño a largo plazo, sino también contribuye a mantener la salud y el bienestar durante las travesías marítimas. El tercer factor más importante y esencial para mantener condiciones óptimas al navegar en alta mar. Es la falta de sueño continuado puede tener repercusiones significativas en los regatistas, afectando tanto a la salud física como a la mental. Por esto, es lo que se presta una gran atención al descanso y se buscan estrategias para optimizarlo. Una técnica que utiliza para maximizar el descanso en periodos de tiempo más cortos es el sueño polifásico. En lugar de tener un sueño largo e interrumpido durante la noche, el sueño polifásico se basa en dividir las horas de descanso en varias fases a lo largo del día. Esto permite reducir la cantidad total de horas de sueño necesarias, mientras se obtiene un descanso similar. El sueño polifásico requiere un enfoque cuidadoso y la supervisión de profesionales. Las diferentes fases del sueño se planifican estratégicamente para aprovechar los momentos de mayor eficiencia del sueño. Por ejemplo, se pueden realizar siestas cortas de 20 a 30 minutos en momentos específicos del día, como después de las comidas o durante las pausas planificadas. Estas siestas cortas se complementan con periodos de sueño más largos durante la noche. Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar las fases del sueño REM, que es la fase del sueño asociada con un descanso profundo y reparador. Al planificarlos cuidadosamente, el sueño polifásico se busca maximizar la cantidad de tiempo que se pasa en las fases del sueño REM, lo que permite obtener un descanso efectivo y rejuvenecedor en un periodo de tiempo más reducido. Es muy importante destacar que el sueño polifásico no es una técnica adecuada para todos y puede requerir un periodo de adaptación. Además, se requiere una planificación cuidadosa y una supervisión de profesionales de salud para asegurar que se satisfagan las necesidades individuales de descanso y que se mantenga un equilibrio adecuado entre sueño y vigilia. En resumen, el descanso adecuado es un pilar fundamental para aquellos que surcan el mar durante largos periodos de tiempo. La falta de sueño continuado puede tener efectos negativos en la salud física y mental de los regatistas. Para optimizar el descanso, se pueden emplear técnicas como el sueño polifásico, que consiste en dividir las horas de sueño en diferentes fases a lo largo del día. Sin embargo, es importante buscar la supervisión y el asesoramiento de profesionales para garantizar que se adapte a las necesidades individuales y se mantenga un equilibrio adecuado entre el sueño y la vigilia. Música 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 Música